La comunicación, estamos enlazados con el doctor Luis Carlos Ugalde, él es el director de, presidente de Grupo Consultó, perdón, el presidente de Integralia, es una empresa de análisis de riesgo político, a quien agradecemos muchísimo, muchísimo, como siempre, su oportuna intervención y colaboración en este espacio también. Bienvenido, Luis Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Pepe, muy buenas noches. A ver, primero que nada, ya bote pronto, te voy a preguntar, ¿qué opinas del fallo ocurrido en la Corte? ¿Cuáles serán sus consecuencias inmediatas, previsibles y las reacciones que tú también estás temiendo? Bueno, ¿por qué ocurrió esto? Porque el proceso legislativo del Congreso fue un desaseo, un desorden hecho en las rodillas, muy mal hecho, y lo único que la Corte está diciendo, tu Congreso, aunque seas representante de la mayoría popular, no puedes legislar sobre las rodillas, tienes que seguir ciertas reglas, tienes que permitir que se discutan los asuntos, tienes que distribuir los materiales para que al menos los diputados sepan que votan. Si tú no hiciste eso, si tú votaste con los ojos cerrados, si no permitiste la deliberación, si violaste tus normas internas, lo que apruebas no es válido y lo echó para atrás, todo. Entonces, es la misma situación de otras reformas que se hacen sobre las rodillas y eso es lo que está diciendo. Y lo digo porque el secretario, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, hoy mandó un tuit como muchas personas afiliadas a Morena diciendo que los ministros estaban suplantando al Congreso y que estaban asumiendo funciones que no les correspondían. Ahora, falso. La Corte tiene una función de contrapeso y cuando uno de los poderes no cumple su mandato y violenta la Constitución, la función de la Corte es justamente poner un alto, porque no todo lo que vota el Congreso es válido porque es el representante popular. Tiene que seguir las reglas del juego. Ahora, me preguntas, ¿cuáles son las implicaciones? Hay una muy buena y hay algunas de alto riesgo. La buena es que ya no vamos a tener plan B y que el INE va a organizar la elección del próximo año con las reglas de antes, que dan certeza y le permiten al INE organizar bien las cosas. La mala es que se van a intensificar los ataques a la Corte. López Obrador mañana va a aumentar su campaña de que hay que destituir a los ministros para poner a unos nuevos que sean elegidos por el pueblo y además va a seguir construyendo la idea de un fraude electoral. Esto le da a López Obrador la oportunidad de decir que en el fondo la Corte, el INE y la mafia del poder quieren cometer un fraude en 2024 y eso me parece que hará mucho daño al ambiente político. Se tensa, pues, se tensa mucho la cuerda. Ya empieza a hablar Morena en un plan C e incluso un plan D para responder, pues, a este asunto. Lo que tú mencionabas, promover la iniciativa para que los ministros de la Corte sean electos de manera directa modificando todo el esquema que ahora nos rige. Pero sí, evidentemente va a haber la molestia. Por lo pronto nos vamos a regir en este año electoral con las viejas reglas o, pues, las reglas que no modifica el plan B. Es decir, lo comentábamos hace un momento, los trabajadores del Instituto Nacional Electoral que debían de salir con la reforma se van a quedar recibiendo su salario. El Instituto Electoral va a seguir operando con el presupuesto que tenía asignados, ¿correcto? Así es. ¿Y qué más? ¿Qué más queda ahorita en realidad? Bueno, lo que debería de ocurrir con Morena es que llamaran a cuentas a Dan Augusto y le dijeran tú presentaste la iniciativa en el Congreso, tú pediste que Morena dispensara trámites, tú eres el responsable de este desaseo, tú eres responsable de que el plan B haya fracasado en los hechos. Y también deberían de llamar a cuentas a Ignacio Mier, que es el coordinador de los diputados de Morena, quien fue parcialmente el responsable de este cochinero, perdón que lo diga. Esos dos, Adán Augusto e Ignacio Mier son los responsables de que la Corte tire muchas de las reformas que ha implementado el Congreso mexicano. Entonces, todo el tiempo perdido que ha hecho la Cámara de Diputados y también el Senado se debe a esta falta de cuidado, de profesionalismo y de legalidad. Y la Corte no es culpable, la Corte resuelve las cosas que hicieron, en este caso, el secretario, exsecretario de Gobernación y el coordinador parlamentario de Morena. Tinterillos, tinterillos, llamó a Adán Augusto López Hernández a los ministros de la Corte por haber fallado de la manera como, fallado en el sentido de sentenciado en el modo que lo hicieron. Pues mal, mal, porque la culpa es, la culpa original es de él, porque él llevó la iniciativa, él gestionó políticamente y él debió haber alertado a López Obrador que si dispensaban trámites, que si se aprobaba la carrera como se hizo, el riesgo es que meses después la Corte lo tirara. Él era el responsable de advertir de esto al presidente. Lo hizo, no lo hizo, no lo sabemos, pero tiene que haber un responsable de esto. Y parece que en el caso de Morena nadie asume la responsabilidad de este fiasco legislativo que es culpa de las prisas con que se hizo esa reforma electoral. En el Instituto Nacional Electoral ayer hubo un caso que me gustaría brevemente comentar contigo y es el de la propuesta para el nombramiento de un secretario técnico. La ministra presidenta, bueno, no, es la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral había propuesto a Flavio Senfuegos como secretario técnico, que es el que tiene el gran, tú lo sabes mejor que yo, el gran trabajo organizativo, operativo del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, fue rechazada esta propuesta. Vino otra propuesta a favor de Adriana Favela para ocupar ese cargo. Ella había sido previamente consejera, sin embargo, ella poco antes de que concluyera la sesión dijo, no, no le entro conmigo, no cuenten. ¿Qué está habiendo en ese sentido? ¿Es otro golpe a Morena? Mira, lo que yo te podría decir es que es la primera vez en los 30 años de existencia del IFE-INE que yo tengo conocimiento que se rechaza un nombramiento tan importante como el de secretario ejecutivo. A mí me parece que la presidenta del INE debió haber cabildeado con más cuidado y si no tenía los votos no debió haberse expuesto a este rechazo del Consejo General. Si ninguno de estas dos personas contaba con el respaldo, creo que era mejor proponer una alternativa. Y esa es una razón simple. Quiero decir que previo a este fracaso de nombramiento hubo otros nombramientos que fueron aprobados por unanimidad por los consejeros. La mayoría de los nombramientos que se hicieron ayer fuera de la secretaria ejecutiva son gente de carrera, gente que seguramente hará bien su trabajo. El tema es para qué someter al pleno dos nombramientos. Adriana Favela, que fue consejera electoral por nueve años, que terminó hace dos meses, antes de que se votara su nombramiento, ella mandó una carta diciendo que ya no quería que se votara su propuesta, seguramente porque supo que no había los votos y quiso evitar un fiasco probablemente. Y luego sometió a votación a Flavio Sinfuegos, que había sido la propuesta original de la presidenta del instituto. También no prosperó y no prosperó por seis votos, es decir, no fue que faltara uno o dos votos. Entonces aquí hay una falta de pericia, hay una falta de inclusión, de negociación. Si la persona que propones no tiene los votos, vas por otro y vas por otro hasta que consigas el respaldo de la mayoría. Esto es muy importante. Y me preocupa otra cosa, que el partido en el gobierno empezó a defender a la presidenta del INE. Cuando tú presides el Consejo General del INE, lo menos que quieres es que el gobierno te defienda. Porque si el gobierno te defiende, eso socava tu independencia, tu percepción de ser un árbitro imparcial. Ayer fueron los representantes de Morena los que la defendieron y empezaron a atacar a otros consejeros. Y la sesión del Consejo se salió un poco de control. Entonces, creo que la presidenta del INE ahora, esto debe ser una oportunidad para tratar de construir un nuevo consenso, para tratar de generar la idea de que hay gobierno, porque esta falta de control o de consensos, pues al final le puede impedir a la presidenta del INE conducir los trabajos del Consejo General. Este es una alerta, creo que puede salir del paso rápidamente, pero es una alerta de problemas de consenso. Y la función principal del presidente del Instituto Nacional Electoral es construir consensos para que haya gobernabilidad en el INE. Muchas gracias. Gracias, Luis Carlos, como siempre. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Hasta luego. El doctor Luis Carlos Ugalde, él es el titular presidente de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador, claro, en este espacio de noticias. Vamos.